Aprender a nadar, fortalecer sus conocimientos en los principales estilos y divertirse son algunas de las finalidades del club de natación olímpica David Adas Alcedo Odas. Alejandra Guerrero, de gran experiencia en esta disciplina, es la encargada de orientar las prácticas de los niños. Esto es una iniciativa que hace aproximadamente más de 10 años se inició con el club de natación, donde en las tardes, las noches, veníamos a nadar, a disfrutar y se dieron muchos frutos a nivel de intercolegio, a nivel departamental, tuvimos representación y se reactivó ya que muchos de mis amigos, conocidos y que quisieron que sus hijos pertenecieran a la escuela de formación deportiva, entonces otra vez como reactivar otra vez el club de natación con gran cabida, gran acogida, los niños, tenemos niños a partir de los 4 años en adelante, como ven hay niños que están iniciando, hay niños intermedios, también hay señoras, personal adulto que también quiso vincularse con el club y hacer alguna actividad física, en especial la natación, de vital importancia, ya que este deporte nos anima, nos motiva a mover todo nuestro cuerpo, nuestra musculatura y hace también parte de nuestra formación. Entonces muy contentos por la acogida que ha tenido el club y estamos creciendo, esto también es como base para fortalecer también lo que se viene a la escuela de iniciación y formación deportiva, también hay otro semillero también del club y estamos aprovechando el tiempo que es lo más importante, y esta piscina que es uno de los escenarios deportivos, el cual como ven se encuentra en buen estado, la calidad del agua es excelente, entonces no hay ningún problema para que los niños, los jóvenes y los adultos vengan y practiquemos y disfrutemos de esta piscina. El Club Oda de Natación mantiene abiertas las inscripciones en la piscina David Adá Salcedo todos los sábados de 10 a 11 de la mañana.